Isabel Romero es una curranta que le encanta lo que hace. Trabajo de Head of Marketing en Metricool, que suena como muy bien Head of Marketing, pero bueno al final soy una curranta dentro del equipo de marketing y es una pasada todo lo que estoy aprendiendo. Lo que más me gusta de mí es que nunca dejo de aprender y lo que digo que como buena Tauro o sea soy muy cabezota, así que si se me mete algo en la cabeza pues ahí tiro yo donde haya que ir. Bueno, a ver, parezco la de Rocío Jurado, como vives la vuelta a los escenarios. A ver, yo en pandemia no estuve tan mal, es decir, que también un tiempo de estar ahí de introspección viene muy bien, pero ya había ganas de reencontrarse con la gente y del cara a cara, o sea, sobre todo eso, somos animales sociales. Es que es volver a casa, o sea, estar aquí es volver a casa, todo el equipo de Rayola, o sea, que es que cada vez sois más y todos súper majos. La gente que viene al evento, o sea, es una pasada. Yo lo disfruto, o sea, y de hecho yo la charla del RMC, claro, si me vuelve a invitar a Álvaro lo voy a tener difícil porque yo cada año es como, venga, voy a pensar algo tal, ya no sé qué voy a hacer. O sea, el año que viene a Invitada, por favor. Equipo. A ver, estoy intentando buscar la palabra, parece que me diga que sea copy. Naturalidad. Y dos, ya he dicho muchas, dos está bien. Equipo y naturalidad. Pues yo soy muy de leer. A mí me gustan mucho los libros, la verdad que yo soy, me encanta leer. Así que yo pienso que cuando un libro llega a ti o que ves un libro que has visto de casualidad, te lo tienes que leer. Entonces yo soy de seguir muchas recomendaciones de libros, pero bueno, luego también sigo muchos canales de YouTube y luego práctica, o sea, es que hay que practicar. O sea, lo he dicho en la charla, si no tocas y no practicas, no hay aprendizaje. O sea, es que realmente esto es como el mal del conocimiento. Cuanto más conocimiento adquieres, pues menos crees que sabes y entonces necesitas aprender más. Pero sobre todo es lo que he dicho, o sea, sin experiencia no hay aprendizaje. Lo que hay que hacer es tocar, tocar, romper, experimentar. Porque al final el conocimiento está ahí, pero tienes que hacer lo tuyo. Sí, 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 totalmente. O sea, antes ser copywriter era como, pensaban que era algo legal, que era como lo del copyright. O sea, yo he tenido gente que ha venido a alguna charla en plan de, ah, pero no vamos a hablar de copyright. No, es copywriting. Y a día de hoy ya se sabe que es el copywriting. El nivel de conciencia del usuario ya sabe que necesita las palabras para vender, para diferenciarse, para ser una marca única. Entonces, sí, hemos evolucionado mucho. Yo tal vez creo que un mal copy, ya no sé si lapidar, pero lo que sí que puede hacer es que un negocio no suene auténtico. Y las marcas auténticas son difíciles de encontrar hoy en día. Entonces, al final el copy lo que va a hacer es que tengas una diferenciación. ¿Qué es un mal copy? Al final el copy bueno es el copy que da en el clavo con el cliente ideal y que te diferencia. Al final se trata de eso. Entonces, lo único que si no tienes un buen copy no hay diferenciación. Bueno, hay muchos, pero me viene a la memoria una botella de vino que tenía un copy que decía algo así como estas uvas han sido recolectadas con mucho cariño, no cometas el error de beberte esta botella y llamar a tu ex, algo así. Entonces, era como muy gracioso. Me llamó la atención que estuviera en una botella de vino. Bueno, a ver, ahora hago menos copy que estoy muy centrada en marketing, en Metricool. Pero las claves, básicamente, si no sabes para quién hablas, es muy difícil poder hablar. Es mejor hablar para una única audiencia y pensar en una única persona y que sea un mensaje único. O sea, se trata de un mensaje dirigido a una única persona y que sea conversacional. Sobre todo si el copy tiene algo es que es conversacional, que no suena a alguien bombante. Es como te están hablando a ti. En Estados Unidos es una técnica que está muy como muy arraigada, ¿no? Pepsi, Coca-Cola tienen un montón de anuncios. A mí, sinceramente, no es la técnica que más me gusta. Creo que al final se trata del ser original. Entonces, al final, ese tipo de publicidad a mí, personalmente, no me gusta. Puede ser creativo, te puede hacer gracia, llamar la atención. Pero si lo único que tienes que decir es algo en contra de tu competidor, di algo sobre ti, ¿no? Si yo te digo Coca-Cola, ¿tú piensas en qué? ¿Qué emoción te transmite? Felicidad. Felicidad, la chispa de la vida. Pero si yo digo Pepsi, el competidor de Coca-Cola. Entonces, al final, lo que te hace diferenciarte es que trabajes tu marca. Totalmente de acuerdo. O sea, al final, si volvemos a los orígenes del marketing, a la pirámide de Maslow, nuestras necesidades están cubiertas a día de hoy. Al final, lo que buscamos es autenticidad, marcas que resuenen con nosotros. Pero son muy pocas las marcas auténticas, o sea, las que realmente te llaman la atención. Pero ahí está la diferencia. Bueno, es que realmente un buen vídeo preparado detrás tiene un guión. Y ahí hay copia. O sea, el copia está en todas partes. Bueno, yo soy Head of Marketing en Metricul. O sea, yo mi foco está aquí. He sido consultora SEO y copia muchísimo tiempo, pero ahora estoy full-time con Metricul. Un día en mi vida es muy divertido porque estamos abriendo mercado en Estados Unidos, tenemos equipo en Francia. Así que lo primero que hago es abrir el ordenador, ver el número de registros diarios que hay, consultar métricas, ver nuestra North Start Metric dentro de marketing, gestionar el equipo de marketing, hablar con el equipo a las 10 de la mañana, tenemos una de él y todo el equipo, donde hablamos qué hicimos ayer, qué vamos a hacer hoy, si necesitamos ayuda. Probablemente un día tenga bastantes reuniones, ahora que estamos generando equipo, sobre todo con temas de equipo. Yo sigo trabajando en el copy, ahora estamos con el proyecto de la web, donde hemos estado muy centrados con el tema del copy. Y bueno, pensando en estrategias de negocio, coordinación de equipo de marketing, como abrir mercado en Estados Unidos. Eso es un día a día. O sea, tengo muchas interrupciones de reuniones, pero es maravilloso porque estoy gestionando un equipo de gente que es genial. Todo lo que estoy aprendiendo. O sea, realmente cuando crees que no puedes aprender más, sí que puedes aprender más. Y se te abre otra ventana de conocimiento. Es como un videojuego, como ir pasando pantallas. Y de repente entras a trabajar en una startup donde tienes que aprender nuevos conceptos que no sabías. ¿Qué es el chon? ¿Qué es el ARR? ¿El MRR? Y se te abre una ventana de conocimiento brutal. Entonces, cuando dices, Jolines, es que yo vengo de hacer SEO copy y era un área en el que me sentía cómoda. Nunca paras de aprender. Pero luego es, abres otra ventana. Y luego la gestión de equipo. O sea, a mí trabajar con equipo, con gente, dar alas al equipo, que cada uno encuentre su sitio dentro de México, me parece maravilloso. Pues lo que menos me gusta es tener muchas reuniones porque yo soy muy de ejecutar. Y a mí me gusta ejecutar. Y cuando hay un día en el que he tenido muchas reuniones, siento que no he avanzado. Aunque realmente es parte de mi trabajo. Entonces, a veces echo de menos ejecutar. Pues me encantaría. O sea, ahora mismo mi foco es Metricool. Entonces, a mí lo que me encantaría es que Metricool sea mainstream en todos los países. Especialmente en Estados Unidos, que estamos muy centrados y ahora mismo es casi nuestro primer país. Me encantaría que Metricool estuviera en boca de todos. Pero como lo que es Metricool, ¿no? Como es, Jolines, que es la herramienta para ayudarme en la gestión de redes sociales. O sea, eso es lo que me gustaría. Como que el niño crezca. Bueno, pues mira, os voy a dejar el último mensaje que he dicho en mi charla, que es mueve el culo de la silla. O sea, a todos nos encanta el marketing, nos encanta currar, pero no podemos estar 12 horas trabajando ni 11 horas. Y de vez en cuando hay que levantar el culo de la silla, irte a andar, meter el deporte en tu vida. O sea, realmente es algo muy básico que todos sabemos, pero que lo dejamos de lado y que a veces nos posponemos. Y si tú no estás bien y no tienes tu espacio, es muy difícil que puedas rendir más en el trabajo o estar mejor en tu vida, en tu día a día. Y se pueden ambas cosas. Así que, levanta el culo de la silla.